Si cometo un error, va, se vale cometerlo. Lo que no se vale es cometer el mismo error dos veces. Me encanta que dices que tu definición de éxito es tener paz. Para mí, coincido contigo. ¿Cómo lo has logrado? Madurando. Madurando, no hay otra. Porque cuando estás chavo, la cabeza te da 20 vueltas, quieres hacer mil cosas. Si puedes, quieres traer un Porsche. Si quieres, puedes traer un zapato caro, una camisa cara. Una casa más grande. Una casa más grande, etc. Y está bien, yo no digo que esté mal. Yo no lo critico. Nada más tiene que llegar a un punto en tu vida en donde entiendas que lo que tienes y lo que has logrado lo tienes que disfrutar. Y que no tienes que seguir busqui, busqui, pelé y pelé. Conozco gente que tiene 70, 80 años, de ahí sigue queriendo amasar. Está bien, es muy respetable. Yo no lo critico. Para mí, tiene que llegar a un punto en el que tú sigas trabajando, sigas produciendo, trates de producir también para los demás, pero tú ya en tu vida personal puedas estar muy en paz, puedas hacer lo que a ti te gusta, puedas tener, fíjate, por ejemplo, tener libertad financiera no es tan difícil. Lo que pasa es que no estamos educados. Y entonces la tarjeta de crédito y los pagos mínimos y otra vez otra tarjeta de crédito y un crédito acá y 18 meses sin intereses. Eso es pura deuda. Tienes que aprender en algún punto de tu vida a detenerte y a vivir con lo que tienes. Lo que tienes, sea poco, sea mucho, sea muchísimo, con lo que tienes. Y el crédito tampoco es malo, pero hay que saberlo administrar. Hay que saberlo. El crédito se pide cuando no lo necesitas. ¿Por qué? Porque lo necesitas para financiar cosas X, las que sean. Cuando tú pides un crédito y necesitas ese dinero, ese no lo vas a poder pagar o te va a costar mucho trabajo pagarlo o los intereses te van a comer. Entonces tienes que aprender a controlar el crédito y el consumo, porque aparte vivimos en una sociedad de consumo. Entonces te presentan productos, es una locura, lo que tú todos los días ves, y el coche, y el coche nuevo, y la moto, y la casa, y la ropa, y los viajes. Está bien. Haz lo que quieras con lo que te alcanza. Y en el momento que tú empiezas a tener libertad financiera, también empiezas a tener paz en muchos sentidos y aprendes a administrar tu tiempo, tu dinero, tus amistades, lo que sea. Entonces, como que va siendo un complemento que tienes que ir encontrándolo con la madurez, con los años. Yo sí creo en lo personal. Dadas mis circunstancias, que no lo aprendes, o sea, te tienes que equivocar. Es parte de la vida. Yo me he equivocado mucho, muchísimo. Pero yo, por ejemplo, y lo voy a decir con mucho respeto, si no luego mi hija se enoja, pero yo me casé una vez y no me volví a casar. Yo digo que aprendo a la primera. Y así es en todo. O sea, si cometo un error, va, se vale cometerlo. Lo que no se vale es cometer el mismo error dos veces, y el mismo error tres veces, y el mismo error cuatro veces. Eso es lo que no se vale. Entonces, vale equivocarte un millón de veces y todas son diferentes. Porque al final todas te enseñan, todas te educan, todas te dan un palo duro, ¿no? Pero ya no lo repitas y ve aprendiendo de eso. Entonces llega un momento en el que puede ser vivir muy en paz, estar muy feliz, si es que aprendes a vivir con lo que tienes. Y aparte te quieres y te amas como eres y con lo que tienes y hasta donde llegaste, ¿no? De hecho, es un gran consejo que lo dice mucho un expresidente, José Mujica, que dice que hay que aprender a vivir con poco, ¿no? Y liviano de equipaje, que no te metas en el consumo superfluo. Y creo que tienes razón. Coincido contigo también que la libertad financiera no es tan complicada, pero a veces nos metemos en esa carrera de la rata de... Se nos dijo en algún momento que más es mejor. Y creo que ahí es donde está la trampa, ¿no? El más no siempre es mejor.